La jornada empieza en la viña. Los vecinos de Limes han cedido una pequeña zona para que los alumnos puedan realizar la vendimia, cortar los racimos, depositarlos en las maniegas y transportarlos después hasta la bodega. Vendimiar, pisar la uva y hacer el vino. Cortar uvas y hacer vino. Estamos vendimiendo y ahora vamos a pisar las uvas. Una vez hecha la vendimia llega uno de los momentos más divertidos y también más esperados por los alumnos, el de la pisada de la uva que realizan a la manera tradicional. Con los pies descalzos y abrazados para compasar el ritmo, los alumnos experimentan el pisado de la uva para extraer el mosto. Que está muy fría. El vino, el zumo de uva abajo. Desde el centro educativo quieren que conozcan todo el proceso, por eso se convierten también en pequeños enólogos para medir el pH o la acidez de la uva. En colaboración con las bodegas, Monasterio de Corias de la D.O.P. Cangas diseñan sus propias etiquetas para los futuros vinos. Estamos haciendo etiquetas para las botellas de vino. Pues puse vino y uvas. De lo que está hecho el vino, vamos, de las uvas. Algunos ya habían participado en la vendimia con sus familias, para otros es la primera vez. La idea es que todos puedan conocer de cerca una de las tradiciones más arraigadas de la comarca. Yo voy con mi abuelo, voy con las tigueras y voy cortando uvas y quitando las hojas que molestan y haciendo la vendimia normal. Despertar esa inquietud por sus tradiciones, para que las vivas las experimenten, que se enriquezcan un poco y que las hagan un poco suyas. Ya que en Cangas de la Arcea tenemos la suerte de ser de las pocas comarcas o de los pocos concejos de Asturias que hacemos vino, pues bueno, que la sientan un poco como suya. Una forma de iniciar e implicar a los más pequeños en la vendimia y en el proceso de elaboración del vino. Gracias.